Almacén. Prohibida la entrada. Ahí fuera se está jugando un juego de azar. Y las apuestas son altas. El hombre que lo dirige se pasa el día y la noche calculando los promedios. De vez en cuando te deja llevarte la banca. Pero si sigues jugando mucho tiempo, llega un momento en que pierdes. Y una vez que has perdido, no se puede volver atrás. No se puede volver atrás. Vaya. Yo tenía 20. Caramba, me vendría bien un trago de whisky. Ahí lo tienes. ¿Apuestas? ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Solía hacerlo en las bodas. Oye, también sabes hacer trucos de cartas. Sí. Cartas para los que juegan. Dame. Yo no quiero. Estoy bien servido. Dame. Me planto. Dame, pero no te pases. Veréis cómo saca 21. 21 paga. Es curioso. Lo puedo hacer casi todo menos sacar un 12. No sé por qué va a ser más difícil que sacar un 13, ¿verdad? Pues no sé, pero lo es. Eso es pura superstición. Un 12 es como cualquier otro número alto, solo que mejor. De veras. No creas otra cosa que te digan por ahí. Asamblea, pero bueno, ¿qué hora es? Tres navidades en 41 días. Tenemos que irnos. Si no cojo ese tren, pierdo... ...pierdo un día para que me maten el 27 de junio a las 4.30 de la madrugada. Mala cosa para mi hijo. Solo tiene un año y ocho meses y ya es más listo que un lince. Siento no verle cuando tenga cinco. Lo verás cuando tenga 15. Y tú seguirás teniendo 23. ¿Qué diablos? Nos van a matar a todos. Para eso estamos aquí. A ese ya le ha tocado. Y el bueno del sueco va a coger la gripe y morirá a bordo. Me quedaré sepultado en una trinchera y moriré por asfixia. Vaya una manera de morir, ¿eh? ¡Vámonos! Próximas paradas. Nueva York, Océano Atlántico y París, Francia. ¿Y este qué hace aquí? Él no va a morir. Déjale en paz, él es otra cosa. Vamos, muchachos, en marcha. Tenemos que coger ese tren. ¿Tú no vienes con nosotros? Naturalmente. Tengo que llevar muchos trenes y muchos muertos. Tantos muertos que no os lo ibais a creer. Tantos muertos que no os lo ibupres. Tantos muertos. ¡Las piernas, no! Por favor, las piernas también, no. Dios mío, ayúdame, por favor, las piernas no, que no me corten las piernas, que alguien me ayude, ayudadme, no me dejes que me corten también las piernas, por favor, las piernas no. Dios mío, me han cortado las dos piernas, es mucho más barato cortar una pierna que arreglarla, y con la guerra en marcha no pueden perder tiempo. Dios mío, todos están cansados, pero ¿qué médico ha sido capaz de reducir a un hombre a lo que soy ahora y dejarle seguir viviendo? ¿Se habrán apostado a algo? ¿Se trata de alguna exhibición? ¿Será algún experimento? No, no, sería absurdo. Por un motivo así, nadie haría algo semejante a un ser humano. Queridos estudiantes, la guerra tiene distintos significados según las personas. Para el científico, la guerra significa que tiene campo libre para llevar a cabo sus más brillantes y extraordinarios experimentos. Por ejemplo, en guerras pasadas, cada herido resultaba una seria pérdida para el contribuyente, sobre todo un soldado bien entrenado o unidad de combate, como los llamamos ahora. Sin embargo, en la próxima guerra se podrá restablecer y enviar de nuevo al mismo soldado a las trincheras a las tres semanas o tal vez mucho antes. Y todo gracias a las nuevas técnicas que este joven nos ha permitido aprender. Esto es una pesadilla. No puede ser realidad. Despiértame, madre, y dime que no es realidad. No sé dónde estás, hijo mío, ni lo que te pasa. Procura recordar que Dios es la única realidad y que tú estás hecho a su imagen y semejanza. Y puesto que eres el perfecto reflejo de la realidad de Dios, también tú eres real. No, madre, esto es un sueño. Tiene que serlo. Todo lo demás es cierto, pero esto no. Yo me acuerdo de las cosas reales, madre, hasta de cuando nos fuimos de Colorado a Los Ángeles. Me acuerdo de todo. Gracias. ¡Uy! Te has hecho daño, hijo. No, no. Déjame ver. Qué calamidad. Llegará un día en que tendrás los pies tan sucios que no habrá quien te los limpie. Desde ahora pienso bañarme siempre en el club, como hace papá. No temáis, os anuncio una gran alegría para todos los pueblos, porque hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador que es el Cristo. Y en aquel momento, el ángel. ¿Ves esas rocas de ahí? Hace tiempo cogieron cerca de aquí a un grupo de indios utas. ¿Y sabes lo que hicieron? Después de rodearlos, les aparon piedras en los pies y los tiraron al lago. Más o menos donde estamos ahora. Dicen que desde entonces hay mucha pesca en esta orilla del lago. La ciencia y la salud, llaves de las escrituras. Por Mary Baker Eddy. Todo es mente infinita y su infinita manifestación. La materia es un error mortal. El espíritu es lo real y lo eterno. El espíritu es Dios. Y el hombre está hecho a su imagen y semejanza. Por tanto, no es material, sino espiritual. Esas eran las cosas reales, madre. Lo de ahora no. Es un sueño. Nuestro sueño de una existencia mortal tiene la misma realidad que nuestros sueños nocturnos. La realidad es Dios. Y la esencia de Dios es el amor. Un amor perfecto que disipa todos los miedos y cura todas las heridas. No quiero volver a oír eso de que Dios es amor porque empezaría a odiarle. ¿Cuándo se le puso la última? A las cuatro y media. ¿Alimentación por sonda? A las dos y a las cuatro. No, no me inyecten otra vez. Tengo que pensar. Padre.